Qué emoción, sí señor, qué emoción como panameño me siento orgulloso de mis hermanos de Costa Rica dejando a un lado las rivalidades que tenemos en el fútbol, aquí hoy todos somos Costa Rica y yo de verdad me siento muy feliz que no solamente un equipo de la CONCACAF sino de Centroamérica un país hermano como Costa Rica ha dejado el nombre de la región en alto más allá de todo lo que se habla en Brasil que probablemente muchos no entendemos lo que dicen, pero obviamente no son cosas muy buenas porque nunca nos han considerado ni siquiera que existimos, bueno hoy les callamos la boca a todos los eruditos del fútbol verdad Centroamérica, me agarro el empate como triunfo, vergüenza con Brasil, una vergüenza total pero alegría, júbilo en toda la región, tengo que destacar algo, el pentacampeón del mundo el nueve veces campeón de la Copa América Brasil lo intentó, pero no se esperaba a nadie que el equipo que clasificó de panzazo a la Copa América, sí, porque Panamá le gana 6 a 1 y le ganan en un play-in, en un repechaje a Honduras para clasificarse y todo el mundo se burlaba de Costa Rica bueno, el tiempo dio la razón, el trabajo que se viene haciendo por el técnico Alfaro, excelente y Costa Rica haciendo historia 0 a 0 contra nada más y nada menos que Brasil para mí, indiscutiblemente, el mejor equipo en este momento de la CONCACAF un verdadero gigante, no como Estados Unidos, ni México y todos los reflectores para esos equipos y tengo que decirlo, tome nota, mi país, toma nota Christensen porque esto sí se llama fútbol, tremendo tiki-taka, tiki-taka el equipo de Costa Rica dejando bien en alto a toda Centroamérica, a toda la CONCACAF un abrazo a mis hermanos de Costa Rica, yo como panameño, me quito el sombrero, aunque no cargo sombrero verdad, y los felicito a todos ustedes, que partidazo, que juegazo un abrazo a mis hermanos de Costa Rica, me siento muy orgulloso felicidades, sigan así, you know, pra ty... unpleasant... salt 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 salt